El papel que jugaron los expresidentes de México en el llamado periodo neoliberal que el mismo presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, ha clasificado desde el periodo del expresidente Carlos Salinas de Gortari hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, tuvo un común denominador y fue el asunto de la corrupción y sobre todo este flagelo aunado a la creciente inseguridad que se comenzó a generar en México, pues ha dado como resultado ahora que se conozca del caso de García Luna y es justamente este caso el que ha puesto muy nerviosos a expresidentes como Vicente Fosquezada y Felipe Calderón Hinojosa, ambos del PAN. Quédate a conocer todos los pormenores de esto que dio a conocer el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Felipe Calderón, ¿sí debe algo? ¿Debe rendir cuentas? Corresponde en este caso a la investigación y en mi postura, desde el principio, es de que si los ciudadanos solicitan de que se lleve a cabo una consulta para investigar a los expresidentes que nosotros actuemos a partir de esa consulta. esa fue mi postura. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El caso que ha generado mucha polémica y que tiene la atención en México en este momento, son las investigaciones que se están haciendo en torno a la figura de Genaro García Luna y es que este asunto ha puesto muy nerviosos a expresidentes de México como Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Ambos exmandatarios tuvieron a este personaje dentro de su gobierno y justamente en el área más delicada de todo el gobierno que tiene que ver con la seguridad. Este es el tema que abordó López Obrador en su conferencia de prensa matutina. El actual presidente de México dejó en claro que no va a encubrir a nadie pero también dijo que no se trata de un asunto de persecución política. Por tal motivo no va a investigar a Felipe Calderón que es el expresidente que más ha sido mencionado en este caso de García Luna porque fue su secretario de Seguridad Pública durante su sexenio. Lo que sí planteó el presidente López Obrador es que si los ciudadanos quieren que algún expresidente de México sea juzgado sea llevado a la justicia por actos de esta naturaleza o algún otro acto de corrupción pues debieran de movilizarse es lo que plantea el propio mandatario mexicano. Se le preguntó a López Obrador en su conferencia de prensa matutina si su administración abrirá carpetas de investigación contra el expresidente Felipe Calderón por su presunto apoyo al crimen organizado junto a García Luna o si sería Estados Unidos quien realice las investigaciones el propio López Obrador dijo no tomar nosotros la iniciativa sin que esto signifique complicidad es decir que no va a tomar su gobierno la iniciativa no es complicidad no es encubrimiento no vamos a encubrir a nadie no queremos que se interprete que estamos buscando algún expresidente o que estamos persiguiendo alguno de los expresidentes de México López Obrador justificó este asunto que espera que no se politice dicha investigación aunque agregó que no encubrirán a nadie y delegan dicha tarea a la Fiscalía General de la República sobre esto te tengo un video más adelante mientras tanto se da a conocer pues más información de esta naturaleza Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna de la mano en corrupción y fabricación de culpables y bueno investigaciones que están comenzando a darse a conocer ya con más fuerza de trabajos de investigación que se habían realizado pues meses atrás Eduardo Tomás Medina Mora y Casa ha sido un personaje que ha destacado por navegar en las altas esferas del poder en México y en cargos públicos estratégicos de los que depende la estabilidad política y la seguridad del país desde el año 2000 hasta la fecha antes de renunciar a la Suprema Corte de Justicia hay que recordar que prefirió renunciar una vez que se le comenzó a ligar con presuntos actos de corrupción a lo largo de su trayectoria profesional ha estado muy cercano a otro personaje que ha destacado internacionalmente como uno de los hombres más corruptos del mundo según la revista Forbes y ha surgido de las mismas filas del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional CICEN en el periodo de Medina Mora y es justamente Genaro García Luna ambos funcionarios de la inteligencia del país han sido señalados entre los más corruptos en las administraciones de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón sin embargo Eduardo Medina Mora también ha destacado la administración de Enrique Peña Nieto por otorgar amparos al mismo presidente para evitar investigaciones por peculado en el caso de Genaro García se le ha señalado reiteradamente hasta en series de Netflix por sus relaciones con esa actividad ilícita relacionada con el narcotráfico lavado de dinero y más recientemente por investigaciones de Los Ángeles Press con la fabricación de culpables que ha depredado a miles de familias para simular eficiencia en el combate a esos dos flagelos que han dañado mucho a México y bueno hay toda una investigación que ya pues es del dominio público respecto a Eduardo Medina Mora aquí está con todos estos tentáculos de pues esos actos presuntos de corrupción y Eduardo pues no es el único también Genaro García Luna Eduardo Medina y García Luna pues están prácticamente en el ojo del huracán en este mismo escenario pues se da a conocer la unidad de investigación financiera que ya están tras una transferencia que hizo la Secretaría de Gobernación a una empresa ligada a García Luna el titular de la unidad Santiago Nieto mencionó que el monto del movimiento es por alrededor de dos mil millones de pesos esto es lo que dio a conocer pues dice que es una triangulación entre la Secretaría de Gobernación durante el sexenio pasado es decir el de Enrique Peña Nieto y una empresa ligada a García Luna exsecretario de Seguridad Pública hay una triangulación entre recursos de gobernación y una empresa en la que García Luna es accionista dijo el propio pues Santiago Nieto confirmó que se trata de un delito federal y que las cantidades superan los dos mil millones de pesos por lo que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador todo será enviado a la Fiscalía General de la República esa transferencia es lo que nos ampara porque al final de cuentas tenemos una triangulación y bueno en este contexto el propio López Obrador dijo esto esto es interesante que se debe investigar el trabajo de agencias de Estados Unidos en México en caso de García Luna el presidente López Obrador puso como ejemplo el operativo rápido y furioso ya que en él los gobiernos mexicanos y estadounidenses tienen una responsabilidad que reconocer así que López Obrador puso el dedo en la llaga y dice que algunas agencias de Estados Unidos se realizan en México pues trabajo también relacionado con el combate a estos flagelos y que también debe ser investigado este asunto esto en relación con el caso que se siga el exsecretario de seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón Genaro García Luna y hay que recordar que el propio Felipe Calderón pues en un afán no sé si de pues mandar un mensaje a Estados Unidos dijo que hay instituciones de Estados Unidos que él no actuó solo que hay agencias de Estados Unidos que también están obviamente ligadas a todo este asunto dijo López Obrador decir las cosas como son que en toda esta investigación también se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos que actúan en México y los gobiernos extranjeros como ejemplo López Obrador puso el operativo rápido y furioso la operación que fue conducida por la oficina de alcohol tabaco y armas de fuego la ATF entre 2006 y 2011 es decir durante el gobierno de Felipe Calderón eso no fue un acuerdo estuvo muy mal el que lo permitiera el gobierno mexicano pero fue un acuerdo con una agencia extranjera en todos los crímenes que se cometieron por ese operativo fallido son responsabilidad de los dos gobiernos tanto de México como de Estados Unidos además subrayó que la Fiscalía General de la República tiene la autonomía para iniciar investigaciones contra personas relacionadas con el caso de García Luna pero que el gobierno no las promoverá para que se eviten sospechas de persecución política sobre este asunto en particular me gustaría que escucháramos al propio López Obrador además te invito para que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo te des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedes dejar aquí abajo tus comentarios escuchemos a López Obrador ya hablaban del tema de Genaro García Luna en Estados Unidos bueno pues avanza este proceso se le negó fianza bueno se ha enviado a Nueva York obviamente un poco la idea es que no exista el riesgo de fuga y justo también el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Mario Delgado hizo ayer una declaración en torno a que señala directamente al expresidente panista Felipe Calderón en torno a que si hubo una espiral grande y una criminalidad en torno al tema del cártel de Sinaloa fue porque precisamente fue Felipe Calderón el que estaba a la cabeza de estas pues indicaciones que seguía el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna preguntarle en este sentido será Estados Unidos y bueno usted había dicho que no se iba a iniciar investigaciones a quienes estuvieran vinculados con García Luna se refería a Felipe Calderón y en este caso será Estados Unidos quien haga el trabajo que le tocaría a México en este sentido bueno ellos iniciaron ya la investigación nosotros vamos a cooperar en todo lo que podamos lo que se nos solicite pero no se va a abrir una investigación porque se pensaría que lo hacemos con propósitos políticos nosotros queremos que haya legalidad y vamos a estar pendientes del proceso en lo que corresponda a México la fiscalía que es la institución que tiene facultades y autonomía va a ayudar va a cooperar y si ellos deciden abrir un proceso pues es una decisión de esta instancia autónoma en lo que tiene que ver con el ejecutivo nosotros no queremos que se vea como persecución por el general Galval Galván fue el secretario de la administración con Felipe Calderón van a tomar en cuenta el testimonio del general para saber qué tanto sabía el trabajo de inteligencia la Secretaría de la Defensa Nacional de la actuación de Genaro García Luna esto por un lado sería muy importante y por el otro qué se sabe de Medina Mora se sabe de un enriquecimiento inexplicable que no corresponde con lo que él percibía como servidor público ¿hay alguna vinculación también hacia protección del cártel que comandaba Joaquín de Chapo Guzmán en alguna ocasión Medina Mora señaló que a él no le importaba dónde estaba el Chapo Guzmán que no le importaba capturar a Joaquín de Chapo Guzmán me gustaría saber eso gracias bueno es lo mismo la investigación está en Estados Unidos la fiscalía que es autónoma está haciendo lo propio nosotros hemos decidido cooperar en la investigación en lo que se solicite no iniciar nosotros ninguna investigación beijo no lo no 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 lo donde